Francisco Santos Calderón ¿Por qué se afinca allí? ¿En ese partido político en particular y su vínculo con Monómeros? No, porque quienes llevaron las riendas de esta empresa en estos dos años están afiliados a esa agrupación política y creo que las agrupaciones políticas tienen que asumir responsabilidades cuando quienes operan una empresa en representación de ellos cometen equivocaciones como creo que se van a poder saber y se va a poder ver claramente qué fue lo que pasó pero lo importante es que sepan que hay que hacer una investigación seria lo mejor es que la Colombia que no tiene digamos ningún matiz o interés en ese sentido distinto al de salvarla con compañía creo que eso sería lo mejor que podría pasar y que ellos después frente a esas responsabilidades asuman en decisiones políticas lo que tengan que asumir pero le repito, enfrascarnos ahorita solo en los Monómeros dejemos que pasen las cosas podemos volver a revisar este tema en unos meses Antes de pasar el tema, antes de pasar el tema Julio Borges que tiene, qué responsabilidad tiene Julio Borges como Nómeros No, yo no creo que Julio, a ver independiente, no, mire creo que la gobernabilidad que se dio en el G4 que es dividirse digamos distintas entidades genera un factor de inestabilidad y un factor de politización de la gobernabilidad es una empresa que creo que eso más que nada tiene ese tiene o deja ese sin sabor y deja ese problema yo creo que parte de la base de que el presidente Guaidó debería poder, a pesar de que algunos dicen que es un tema de gobernanza parlamentaria la posibilidad de tomar decisiones en ese sentido para arreglar problemas en el momento en el que él los vea o le lleguen y él pueda asumir esa responsabilidad eso de todas maneras, la una protección al G4 la una protección a los partidos le permite al presidente legítimo de Venezuela institucional asumir esa responsabilidad y ojalá eso fuera lo que pasara de aquí en adelante pero de aquí para atrás sí creo que se necesita una investigación independiente que muestre qué fue lo que pasó quiénes son los responsables para entre otras volver a generar la credibilidad a los venezolanos en la oposición obviamente esto lo que es es un episodio que lo único que hace es darle oxígeno a los verdaderos malantros como se les dice que están hoy en Venezuela a Diosdado que pues se muere de la risa y sale en su programa hablar de esto cuando él tiene los bolsillos llenos de billones de dólares que se robó o al otro séquito a Padrino a Celia a los Rodríguez y al mismo Maduro que todos sabemos se volvieron billonarios empobreciendo a Venezuela y dejando a Venezuela en la ruina pero embajador de alguna manera como la Asamblea Nacional es quien elige a estos gerentes usted igual Juan Guaidó no se supone no está para gobernar el país él está para una transición para conducir a la nación a una transición y que sea otro el presidente es un presidente interino pero esto desacredita Juan Guaidó en su autoridad para tomar las riendas del país lo que pasó en Monómeros a él y al gobierno interino no porque él no tiene esa responsabilidad y no se la han dado si él tuviera la responsabilidad de nombrar el presidente de nombrar la junta sí sería el responsable pero no aquí fue la gobernanza que se dio entre los cuatro partidos la que genera esa gobernabilidad muy muy cooptada por la política que es creo que el fundamento del problema más grande que hoy tiene Monómeros si si el presidente Guaidó hubiera podido nombrar alguien y nombrar la junta él sería el responsable en estos momentos pero él no pudo hacerlo y creo que esa es una de las grandes debilidades que habrá que mirar y aquí en el futuro en noviembre diciembre cuando cuando se tome la decisión de mantener el gobierno interino de darle las responsabilidades para que él verdaderamente pueda gobernar lo que tiene derecho a gobernar o lo que tiene digamos a su alcance y esos son SITGO esos son bonómeros y esos son otros distintos espacios donde él tiene que asumir la responsabilidad pero hoy no tiene la gobernabilidad para hacerlo ni la gobernabilidad para tomar decisiones ese es el problema de fondo justo hablando de la debilidad ya que usted menciona hace referencia a esa palabra hay quienes dicen él no despide a Julio Borges porque le daría la perfecta excusa de decir que lo sacó del interino y que Julio Borges tampoco renuncia porque está esperando que lo expulsen y además Juan Guaidó no puede darse el lujo de romper definitivamente con el G4 porque depende de ellos para ser reelecto en enero ¿cómo ve usted la situación? Mire estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice lo importante es que se dé esa reelección uno dos que se le den unos digamos unos mecanismos para poder gobernar precisamente y no sucedan estos problemas el tema de Julio y le repito aquí el enemigo no es Julio aquí el enemigo no es Leopoldo aquí el enemigo no es Rosales aquí el enemigo es Maduro y su séquito de bandidos ese es el enemigo que hay que derrotar y cualquier cosa que lo saque de foco y por eso por eso creo que sería muy inteligente de Julio renunciar e irse a hacer política a Venezuela donde donde puede tener un efecto mucho más grande que desde el cargo donde no no está cómodo con 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 la presidencia de Guaidó quitarle el piso de cierta manera como se ha hecho a Guaidó y debilitar el G4 ese es un error inmenso lo único que tenemos hoy que ver es cómo se fortalece el G4 por un lado cómo se fortalece Guaidó cómo en esa negociación que ahorita pues la está ganando Maduro todos los días se pone orden y se llega a algo en el que que de verdad empiecen a discutirse los verdaderos problemas y la verdadera solución la primera de la cual es las garantías en libertad de prensa en Consejo Nacional Electoral porque no nos digamos mentiras el Consejo Nacional Electoral hoy es de bolsillo en todo lo que tiene que ver con el sistema electoral para que puedan haber unas elecciones transparentes y unas elecciones que de verdad nos permitan a todos en la comunidad internacional decir regresó la democracia a Venezuela hoy ahí es una tiranía hoy lo que hay es un estado inexistente hoy lo que hay en Venezuela es una una Somalia fragmentada se le entregaron distintas regiones a a los grupos terroristas el ENIFAR a militares que pues están dedicados a robar a los narcos a quienes controlan el negocio legal del oro y hoy Maduro y su secto controlan un pedacito de Caracas digámoslo así y manejan todas esas mafias para mantenerse en el poder no para gobernar no para beneficiar a los venezolanos voy a hacer una pausa muy breve y le permito desarrollar justo sobre la negociación en México que arranca de nuevo el 17 si nos permite eso aquí en el espacio en este tercer bloque regreso con el embajador Pacho Santos en unos minutos nada más antes les quería recordar que ya que estamos en el fin de semana o en la puerta del fin de semana no desaprovechen el brunch 58 de BBQ 58 que es muy delicioso y además tiene obvio esa garantía de los sabores de la sazón nuestra que nos recuerda a nuestra tierra pero también tiene una gran variedad y la creatividad del chef que no solo lo convierte en ese emblemático restaurante que tiene el verdadero sabor de la carne asada a la leña aquí en Miami sino también en una propuesta que parece diferente un restaurante diferente cada vez que uno lo visita con una vista al lago preciosa con una atención maravillosa también tienen happy hour durante la semana tienen el lunch 58 tienen un DJ que pueden disfrutar a partir de las 5 de la tarde hoy viernes muchos de ellos muchos de ustedes estuvieron allí también pueden aprovecharlo este sábado por eso es que siempre decimos BBQ 58 Our Rules también les quiero hablar de Blue Island Investment Group porque si usted tiene un capital y lo quiere invertir obvio que usted desea que ese dinero se convierta en una inversión de alto rendimiento y ellos se han fijado que el mercado de la Florida está muy costoso por eso es que han mirado hacia Maryland hacia Baltimore allí están siendo calificados como uno de los mejores mercados de renta del país de los Estados Unidos ellos no solo tienen una experiencia de 10 años ellos saben que le van a ubicar una vivienda que usted pueda pagar pero si hace falta remodelarla ellos se pueden encargar le van a buscar al inquilino se la van a administrar y después si usted la quiere vender le van a decir este es el momento perfecto así que si está en esa nota si quiere dar ese paso escríbales a info arroba blueislandinvestmentgroup.com y también les puede llamar a través del 407 458 966 67 los va a encontrar en Instagram como Blue Island Investment Group descubra con ellos un nuevo mercado inmobiliario